¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues aquí les traigo este nuevo video en el cual vamos a abrir diferentes packs del pack que regaló 343 que es pack de personalización de grandes momentos como tengo varios familiares que vienen a jugar Xbox aquí en mi casa entonces tengo varias cuentas, vamos a abrir esos packs con diferentes cuentas y a ver que nos suelta, a ver que sorpresa les tengo cuando vean que sacaron yo les contaré después o incluso a los que vienen a jugar los voy a etiquetar para que vean y bueno aquí pues salió un indomitable, un Fotus, otro igualito, un vigilante y una Magnum pues estuvo más o menos, no tenía la Fotus, yo creo que se va a alegrar porque quería ese pequeño unicornio y bueno en lo que está esto los invito a que se suscriban a mi canal ahorita casi no voy a subir noticias de Destiny a menos que salga una noticia así trascendental pero ahorita me voy a enfocarnos en diferentes juegos, no sé que les gustaría ver tengo Battlefield 1, tengo... que el otro tengo, tengo Halo obviamente, Halo 5, Halo 3, Halo Reach tengo Gears of War 4, tengo The Division, bueno aquí vamos a abrir otro paquete, vamos a parar esto a mi me gusta el rifle de asalto de equipos nuevos la verdad también salió un asesinato y yo creo que el Mark VI, a mi me gusta mucho la armadura de Mark VI, soy muy tradicional como soy de la vieja escuela, pues me gustan esas armaduras antiguitas y bueno, me quedé que tengo The Division, acabo de comprar Cuphead que otro juego tengo pues tengo otros poquitos más, hay ustedes, no sé, nombrenme algún juego no tengo Minecraft, por si querían, pero no lo tengo a menos que me lo pidan mucho, si tal vez me lo compre pero lo dudo, que me lo pidan y bueno, pues déjenme invitarlos de nuevo a que se suscriban como les digo, casi no voy a subir noticias de Destiny porque está un poquito muerto Destiny 2 hasta esperar, yo creo que hasta el DLC se va a poner, bueno, de nuevo y aquí ven otra vez otro skin para alvear el Wetwork y otro Mark VI y otra, no, el mismo skin de la pistolita le salió a este este casi le salió la armadura completa y sí, entonces pues espero y me digan qué quieren dejen sus comentarios ah, mira, aquí le abrí este pack de temporada, no me aguanté y lo quise abrir a ver qué tenía esta cuenta era de mi hermano, bueno, es de mi hermano él la tenía ahí guardadita y jamás lo abrió el tonto y bueno, les vuelvo a decir que a ver qué juegos quieren ahora sí que infórmeme qué les gustaría ver en el canal qué tipo de juegos si les gustaría hacer un que haga yo un montaje de algún juego ah, mira, aquí le salió otra vez un Wetwork ah, mira, aquí le salió la armadura completa del Venator o Venator, como se diga el Venator el Venado ok, no y bueno, otro mira, ahí tiene un pack y es de regalo ahí luego me lo envió ah, no, pero ya en mi cuenta ya no tengo uno pues a ver el que quiera uno y que le regale un pack ahí me avisa porque tengo uno de oro porque en mi cuenta ya está ya lo tengo todo entonces ahí que deje su primer comentario y le regalo un pack de oro así que a ver quién terminó de ver el video y bueno, eso es todo y díganme qué juego les gustaría yo que pusiera y vamos a ver este pequeño video digo, este pequeño video este último pack y otro Venator ah, ojos de la muerte ah, ah es lo mismo y bueno, yo me despido felices Halloween felices eh todo eso, güey sale bye bye suerte bye bye Gracias por ver el video.